Están llamando a la Ciudad del Alto, desde Santa Cruz, Potosí y del resto del país, para saber cuál va a ser la posición de la Ciudad del Alto frente al conflicto. Y la respuesta es, señor Calvo, señor Camacho, si ustedes están pensando voltear a un gobierno constitucional ilegalmente establecido, están completamente equivocados. El Alto no va a apoyar a ese tipo de posiciones. Pero sí, el Alto va a exigir y exige al gobierno de Arce y Choquehuanca para que revisen esos artículos de la ley en cuestión. El Alto tampoco va a apoyar a algunos artículos que se parecen mucho a normas venezolanas. Primero tienen que entender estos caballeritos, antes de aprobar alguna ley, tienen que consultar a la ciudadanía en su conjunto. No solamente primero aprobar y luego recién socializar. ¿Qué es eso? ¿Quién les ha enseñado?